Toma, ve, alza tu copa, llévala a tu boca y brindemos por el adiós No ves que nuestro amor se está muriendo, no ves que afuera está lloviendo Todo es un cuadro de dolor, así como yo Tal vez así disimulemos, sintiendo que algo nos queremos, todo será mucho mejor Seca tus lágrimas con mi pañuelo, no ves que afuera está llorando el cielo Vete ya, que se ahoga mi voz y no hagamos más cruel, este adiós, este adiós Ay, vete ya, que se ahoga mi voz y no hagamos más cruel, este adiós, este adiós Toma, alza de nuevo tu copa, llévala a tu boca y brindemos por el adiós No ves que nuestro amor se está muriendo, no ves que afuera está lloviendo Todo es un cuadro de dolor Así como yo, tal vez así disimulemos, sintiendo que algo nos queremos, todo será mucho mejor Seca tus lágrimas con mi pañuelo, no ves que afuera está llorando el cielo Vete ya, que se ahoga mi voz y no hagamos más cruel, este adiós, este adiós Ay, vete ya, que se ahoga mi voz y no hagamos más cruel, este adiós, este adiós Quisiera detener, ahora el tiempo, por estarme contigo Siempre sintiendo, como yo siento ahora Nunca he sentido, me hace soñar despierto, me siento niño Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Cuando miro tus ojos, azul del cielo, es larga tu sonrisa Trigo en tu pelo, que veo amanecer En tus semblantes, no quiero separarme, de ti un instante Amor, 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 amor Amor, 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 amor Ya estoy enloqueciendo, ay, quiero eso Amor, de tus caricias, y con tus besos Porque estando contigo es todo tan hermoso Que me siento feliz con verte a ti dichosa Amor, 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 amor Te busco cuando la noche está callada y serena Y tú cada vez más, cada vez más, cada vez más te me alejas Te busco entre las sombras, sin luna y sin estrellas Con la luz de tus ojos se olvidan todas mis penas Tú volverás, yo sé bien que vendrás, volverás Cuando estés convencida, que un amor no se olvida Si es amor de verdad Música Fuiste ave de paso, yo no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llegaste a mi vida y te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Tienes tus manos abiertas a buscar mi camino Y que te sientas no solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la seta de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Solo palabras nacieron hoy de ti Pero tus ojos no sabían mentir No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote cerca, cerca de mí Yo soy así Aquellos besos vacíos sin calor Fueron regalos de tu falso amor No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso Canto a la lluvia, al fuego, al mar y al sol Sigo esperando que me des tu amor Sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés Siempre a mi lado y cerca Yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso Por eso El Gigante DJ N.O.D. DJ N.O.D. DJ N.O.D. Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Sabiendo que mañana irás con otro a lanzar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien quereré No podrás ser feliz No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Música 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 Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo y herido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a la alza Llorarás, llorarás con tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste el amor Maldita, maldita sea Por siempre maldeciré tu amor Deseo no que te mueras Deseo con gran pasión Que te engañen de repente Que te llores corazón Que palenca lentamente Poco a poco y con dolor Para que, para que, para que seguir viviendo Si el amor como en mi Dios Solo existe allá en tu reino Maldita, maldita sea Por siempre maldeciré tu amor Deseo no que te mueras Deseo no que te mueras Deseo con gran pasión Que te engañen de repente Que te llores corazón Que palenca lentamente Poco a poco y con dolor Me abandonas por dinero Me abandonas sin pensar Que en el resto de tu vida No tendrás felicidad La soledad Un día se alejó Al verte a ti llegar Al oír tu voz Mi vida entonces comenzó Ayer, la luz de la verdad Tu mano firme me llevó Camino hacia la claridad A un mundo de felicidad Me desperté Y estabas junto a mí Y en un momento me olvidé Lo que sufrí Ya no hay tristeza ni pesar Ni consumirme en el dolor Por fin ya puedo ya soñar Y todo gracias al amor Y todo gracias a tu amor Vuelve, oh, oh, vuelve La, 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 y la, y la, y la, y la La soledad Un día se alejó Al verte a ti llegar Al verte a ti llegar Al oír tu voz Ya no hay tristeza Ni consumirme en el dolor Por fin, por fin ya puedo ya soñar Y todo gracias al amor Y todo gracias a tu amor Me desperté Y estabas junto a mí Vuelve, oh, vuelve Vuelve, oh, vuelve La, 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 y la, y la, y la Verde, oh, verde La, 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 la El Gigante DJ Aneudi Dicen que tu vida no es la misma ya Que tus cosas son más frías Y el dolor no es nada para ti Dicen mi amor Que te han visto sola caminar Repitiendo mis palabras Mis palabras al marchar Son mis palabras al viento van Son mis palabras al recordar Son mis palabras al viento van Son mis palabras al recordar Sabes mi amor Que no es tan bonito el mar sin ti Que la luz tras la montaña no es tan dulce Si me faltas tú Sabes mi amor Sabes mi amor Que las horas suenan sin cesar Repitiendo mis palabras Mis palabras al marchar Son mis palabras al recordar Son mis palabras al viento van Son mis palabras al recordar Son mis palabras al viento van Fui tu gran amor Luego tu gusto amanecer El compañero de tu ayer Y mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto aquí Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi cariño se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro calmar a mi ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te estuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y ahora eres de mi hermano Y quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Con perdón todo y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver la vista atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto aquí Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmar a mi ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te estuve entre mis manos Ahora eres de mi hermano Mamá Mamá Tu hijo Casi que ando El gigante El gigante DJ Aneody Aunque tu mi vida Te encuentres lejos Y si tú algún día Quisiera olvidarme Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré adorando Porque yo sin ti No puedo vivir Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita de su niño Porque tengo sed que esta sed Es solamente de tu amor Porque tu amor Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita de su niño Porque tengo sed que esta sed Es solamente de tu amor Es solamente de tu amor Así mi vida Así soy yo Te quiero Aunque el mundo nos separe Un beso tuyo me domina Y es por eso que mi amor Nunca termina Aunque tu mi vida Te encuentres lejos Y si tú algún día Quisiera olvidarme Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré adorando Porque yo sin ti No puedo vivir Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita de su niño Porque tengo sed Y esta sed Es solamente de tu amor Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita de su niño Porque tengo sed Y esta sed Es solamente de tu amor Así mi vida Así soy yo Te quiero Aunque el mundo nos separe Un beso tuyo me domina Y es por eso que mi amor Nunca termina Un homenaje humilde A Pepe Rosario Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita de su niño Porque tengo sed Y esta sed Es solamente de tu amor Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita de su niño Porque tu amor lo necesito Porque tu amor lo necesito Y esta sed Es solamente de tu amor Así mi vida Así soy yo Así soy yo Te quiero Aunque el mundo nos separe Un beso tuyo me domina Y es por eso que mi amor Nunca termina Es que tu amor para mi Es como un vaso de agua Limpio y duro ¡Mamá!